¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Cabiera Muñoz! ¡Cabiera! ¡Cabiera! ¿Cómo te llamas? ¿Cabiera, primera vez en el mundo de nuevo? ¡Sí! Cuando vienes, sé muy bien lo que quieres Y cuando me miras, sé a lo que te refieres Con esa mirada y ese roce de su piel Ella se imagina en su luna de mierda Después de esto, ¿me vas a querer? Ahora dime qué es lo que tú después vas a hacer Le conté algo de lo que yo viví Mientras yo le bajaba un poco de jeans Me miraba y no sabía bien qué decir Solo dime la verdad, no tienes por qué mentir Esta noche para sí, para hacerte feliz Ahora estoy aquí, mañana en otro país If you wanna, ah, vente para acá Esta noche solo dame un poco más Y si por alguna razón un día te vas Solo mandame un mail para saber dónde estás Y si, si. Si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!